es esta información, se detecta esta motocicleta que tenía alterado y muy mal hecho la alteración del número de chasis, inclusive la placa que utiliza esta motocicleta, veanla, definitivamente fue hecha a mano con un pincel y bueno, en fin, no es una placa oficial, tampoco el número de chasis corresponde y vean como fue borrado el anterior, que significa esto, que es una moto robada definitivamente, esto ya fue detectado, ya hay personas detenidas, es parte de los operativos que se efectúan esta mañana y que están causando un serio congestionamiento vial, pero dicen que es un mal necesario, porque también es importante evitar que continúen los motoladrones operando, aquí tenemos estas imágenes que nos llegan desde la calzada Roosevelt, observamos fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, que también se han hecho presentes, están realizando los operativos, se detiene a las personas como esta persona que observamos aquí, solo llevaba una gorra, no llevaba el casco respectivo, será multado definitivamente y los que si llevan toda su documentación, pues pueden continuar la marcha, pero previos son requisados por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, estos operativos se realizaron en base a la cantidad de denuncias que diariamente hay de diferentes puntos aquí en la ciudad capital donde operan estas personas, se espera que en el transcurso de la mañana y parte de la tarde donde se van a estar movilizando estos operativos, se logre la captura de los delincuentes para evitar que continúen en las calles. Ahí tenemos entonces imágenes que nos llegan en directo, varios reportes que hemos tenido de muchos automovilistas, justamente de la situación complicada que se vive en la ruta interamericana. Nuestro compañero Alfredo Mendoza también se ha movilizado para brindarnos el siguiente reporte. Alfredo, muy buenos días, ¿qué nos puedes comentar al respecto de estos operativos y la situación caótica del tránsito hoy lunes? Buenos días, Alfredo, te escuchamos. Así es compañero, gracias y buenos días, buenos días también para ustedes que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto tenemos información importante, información de última hora, esta se origina sobre la décima avenida y calzada Roosevelt. Ustedes pueden observar a mi espalda se encuentra un mega operativo de revisión e inspección hacia motoristas. Vamos a caminar por acá junto a mi compañero Denis Zacarías para que usted tenga detalle de qué es lo que pasa exactamente a esta hora de la mañana y es que Policía Nacional Civil en conjunto con la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala ha instalado un puesto de registro. Estamos hablando que hay alrededor de 100 agentes entre Policía Municipal de Tránsito y Policía Nacional Civil. Están pidiendo los documentos correspondientes a los motoristas, así mismo licencia de conducir y tarjeta de circulación y es que pues este operativo surge luego de varias denuncias ya de parte de los guatemaltecos quienes pues a diario salen a trabajar y han reportado pues asaltos en este tramo. Recordemos que la calzada Roosevelt es una de las vías principales en la ciudad de Guatemala utilizada por cientos de motoristas y hoy en la mañana pues la sorpresa para muchos es ser pues inspeccionados muy miniciosamente. Vemos cómo pues Policía Nacional Civil en ese momento vemos cómo están revisando a una persona que se conduce a bordo pues de una motocicleta, revisan si tiene el casco, el chaleco correspondiente, así mismo como les indicaba los documentos pues correspondientes hacia la motocicleta. Hemos ya tenido conocimiento que se han consignado varios vehículos de dos ruedas debido a que si bien no portan pues la tarjeta de circulación también se han pues dado ya algunas multas a aquellos conductores de motocicletas que no tengan la licencia de conducir y que no tengan pues su papelería en orden. Vamos a caminar por acá para que usted pueda apreciar este mega operativo prácticamente ocupa una cuadra que va desde la décima hasta la novena avenida siempre acá sobre la calzada Roosevelt, algo que nos llama mucho la atención es que ningún motorista se está escapando de la revisión en este operativo ya que prácticamente todos los carriles están siendo acordonados. Vemos cómo del otro lado podríamos decir en el arriate en medio de la calzada Roosevelt se encuentran pues elementos de las fuerzas grill de la Policía Nacional Civil a la expectativa de que algún motorista no quiera parar luego de que se le haga la señalización correspondiente. Ellos pues lo siguen hasta lograr detener a esta persona para desde luego pedirle los documentos de la motocicleta. Vamos a caminar por acá incluso se encuentran todos instalados. Esto para pedir la documentación correspondiente. Muchas personas se ven sorprendidas a esta hora de la mañana ya que es bien sabido la mayoría pues se acerca hacia sus labores, hacia sus distintos trabajos. Sin embargo pues es lo que se da acá. Es necesario según Policía Nacional Civil hacer este tipo de operativos debido a las constantes denuncias sobre asaltos, sobre robos que se dan en esta calzada Roosevelt que es una de las arterias principales en la ciudad de Guatemala. Gran cantidad de agentes tanto de la Policía Municipal de Tránsito como de la Policía Nacional Civil quienes realizan esta inspección. Vamos a abordar acá a uno de los comisarios, en este caso el comisario Gaspar de León para que nos pueda brindar más detalles al respecto de qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Comisario, completamente en vivo, muy buenos días para que nos pueda indicar respecto a qué es lo que pasa a esta hora de la mañana, por favor. Sí, buenos días. La Policía Nacional Civil velando por la seguridad de los guatemaltecos. El día de hoy tenemos instalado un puesto de registro de motocicletas con la finalidad de que los transeúntes, los automovilistas se sientan seguros en estas calzadas. Asimismo también incrementar esos niveles de percepción de seguridad para los ciudadanos guatemaltecos que trabajan en la ciudad de Guatemala y otros municipios aledaños. También este operativo tiene como objetivo poder neutralizar a los grupos de criminales que se conducen a bordo de motocicletas. Muy bien. ¿Y comisarios al momento ya se han consignado motocicletas? ¿Pudimos observar? Sí, tenemos una motocicleta por alteración y varias motocicletas que carecen de tarjeta de circulación que van a ser puestas a disposición del departamento de tránsito. ¿Hacieros ilícitos? ¿Alguna captura? Hasta el momento ningún objeto ilícito. Ok, muchas gracias María Vale por esta importante información y es así como ustedes lo pueden observar, el operativo continúa acá, como les indicaba anteriormente, prácticamente el operativo es de una cuadra. Vamos a entrevistar a algún ciudadano para que nos cuente qué piensa al respecto. Señor, muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Richard. Richard, cuénteme un poco acerca de cuál es su percepción y qué piensa al ser detenido acá y ver cómo otros compañeros motoristas también son detenidos. Pues la verdad me sorprendieron, porque ponerle desde ahí abajo vienen desviando los motoristas hacia el lado derecho. La verdad se agarraron de sorpresa, máximo para la delincuencia que hay, lo veo muy productivo, pero sí lamentablemente perjudica también en el caso de los que vamos a trabajar. Muchas gracias, muy amable. Es la opinión de un joven guatemalteco que se conduce a bordo de una motocicleta. Él indica pues que hasta cierto punto existen retrasos debido a esta detención. Sin embargo, pues la califica como un operativo positivo, esto pues por la peligrosidad que existe en el sector y por los altos índices que se han dado en torno a los asaltos. Compañeros, es la información que tengo hasta el momento. Vamos a estar a la expectativa, al pendiente. Para brindarle a usted los detalles de primera mano sobre qué es lo que pasa esta hora de la mañana sobre la calzada Roosevelt. Como les indicaba ya, son varias motocicletas las que están siendo consignadas en este momento por no portar tarjeta de circulación y también por presentar algunos daños. Esta motocicleta pues seguiremos al pendiente y a la expectativa qué es lo que pasa porque podría tratarse de una motocicleta que tenga reporte de robo. Ese reporte que tengo hasta el momento, yo regreso con ustedes al set principal.